En español, en español, léela, venga Confiesa alguna de tus fobias y miedos Sí, 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 español, tengo que hacerlo Español, es más fácil Fobias y miedos, tengo miedo a morir Tengo miedo a morir desde siempre No quiero morir No, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta la vida Y no tengo nada más, la verdad Podría decir que querés llegar a hacer algo Y al final yo no serlo En plan, querés, imagínate Componerme que yo realmente quiero ser Entrenador de patinaje Y que en un futuro no pueda llegar a serlo Eso es mi miedo también Creo que es lo único que podría decir ¿Alguna vez has llamado a tu entrenador Y le habías dicho que no podías ir al experimento Porque estabas enfermo? Sí Y más de una vez A veces le he llamado porque estaba enfermo A veces le he llamado porque me dolía la pierna Y realmente no era verdad Y realmente necesitaba descansar Que estaba muerto O simplemente que no quería ir Luego, personalmente me siento mal Porque digo, tengo que entrenar Y realmente me estoy estackeando De los entrenamientos Pero vamos, sí Lo he hecho Y lo he hecho más de una vez ¿Cuál es el evento con peor organización en el que has estado? Yo creo que el europeo En Sefil En Sefil Pondría en Sefil Y el Eric von Park tampoco tuvo mucha organización ¿Cuándo? En 2009 Entonces está entre esos dos El europeo podría decir Por la organización que no me recogí del aeropuerto Que no sabía ni que venía ¿Qué día de quién no estabas? Antes aparecí Que no me hagas necesidad Luego porque creo que Que el hotel, la comida Y las pistas y todo No era lo debido Pero bueno Es una cosa personal Y que digo yo A lo mejor de nuestros patinadores Tienen otro Muchos han fijado Y el Eric von Park yo creo Porque No lo sé No lo sé Si es porque Es la misma organización Yo creo que no Vamos, yo cuando fui No sentí que estaba en una competición Era No lo sé Era una situación muy extraña Muy extraña No lo sé por qué Pero Bastante desorganizada A el Eric ¿Cuál es el traje más incómodo feo Que ha llegado para que vení O qué? No lo sé No lo sé Eso te está Eso te desactas Es que realmente No me ha pasado eso Recuerdo Estoy recordándome de todos los programas que he tenido Para poder contestar la pregunta Mira No tengo ni idea Te puedo decir Que el programa de este año El programa corto La chaqueta es de Casimir Y paso un calor Y paso un calor Y bueno Es increíble Porque no no pica Increíble Pica no pica Eso sí Pero paso un calor Madre es Es como si estuviera En la sauna Estoy a gusto en el traje Me gusta A veces no me gusta la camisa Porque se me sale por todos lados Y parece que está hecho un desastre Pero dentro del traje Me siento bien Aunque estoy en una sauna A quien te motivaría Más ganar A Plushenko yo creo Creo que ganar a Plushenko sería A lo mejor Mira que ahora Patrician es el mejor Para mí Pero Plushenko Plushenko es Plushenko Y ganarle sería Vamos, mamá Yo creo que sí Es Plushenko Aparte a Patrician ya lo he ganado A Patrician A Patrician le he ganado Entonces no cuenta Moralmente le has ganado No cuenta Eso Yo creo que no cuenta Pero Aún así Yo lo he ganado Yo lo digo No porque me caigan mal O por cualquier otra cosa Lo digo porque Son los mejores patinadores Que ha llegado en la historia Y ganar un patinador así Pues yo creo que Incrementa un poco Tu optimismo Yo creo que decir eso no es nada fácil ¿Hay alguien en especial con quien tengas un pique sano al cumplir? A ver, he tenido rachas He tenido rachas Pero yo creo que son todos los patinadores Creo que he tenido cosas más personales No, no personales No hay decir Este siempre me ha ganado Y yo nunca he ganado Entonces Como imagínate Hace tiempo Era Maito Prensino O cuando estábamos los dos entrenando con Nicolai Y estaba Florán Él es y era mi amigo Pero así quería ganarle Son piques pero en plan de decir De que no me nada Porque así he entrado Pues nada ¿Sabes? Entonces Pero si he tenido siempre un pique más personal Como más los que más fuertes Y de más tiempo Esto no Hombre, yo creo Siempre Desde que siempre he querido He querido Pero ¿Por algún motivo? No Bueno, la verdad que ahora Estamos hablando más Y nos comunicamos más Nosotros Pero hace mucho tiempo No nos hablábamos No sé si es porque Teníamos algo personal Que no sabíamos O yo conmigo No sabía lo que era Pero no nos decíamos Ni hola Ni adiós Ni nada O sea Nuestra mirada se gritaba Sin absolutamente decir nada Y Y claro Pues no No tengo que ganar Pero Pero bueno Que la verdad es que ahora Está Ahora ya Nos vemos ¿Qué tal? Bien Ya son tres 30 puntos Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias